que bueno que ya se están sumando todos los colegas uno para las ocho que placer el poder saludarles es un gusto el poder tenerles acá supervisión y gestión empresarial y veremos algo que realmente nos va en este caso a poder hacer volar por los cielos indudablemente nos va a permitir establecer un rango claro de la parte económica pero lo vamos a ver con un topics directamente pragmático más que irme a una tabla de excel más que poder demostrar como power be en este caso a través de un dashboard lo pudiéramos mostrar saberlo más más sencillo la practicidad de lo simple es la llave es la llave es la llave entonces este día tenemos un tema muy muy interesante un tema interesante sabe por qué porque la evaluación de la factibilidad financiera y los riesgos asociados a los proyectos es una llave que no podemos dejar a un lado teníamos una tarea por ahí verdad se recuerda no se preocupe se la pedimos se la pedimos al momento de pasar lista este día estaremos en este caso totalmente volcados para poder observar la evaluación de factibilidad financiera y riesgos asociados indudablemente a través de un proceso en donde podamos identificar en donde podamos evaluar en donde podamos precisar donde podamos gestionar y por supuesto podamos establecer un plan de mitigación uno de los de los de las elementos que ahora veremos es una herramienta y creo que algunos probablemente ya la conozcan jafer verdad algunos llaman jafer algunos la llaman jafer verdad pero es jafer verdad es una herramienta muy buena sencilla verdad la vamos a conocer ahora muy pragmática verdad utilizada directamente en micro medianas y grandes empresas un perfil muy elemental pero determinante los perfiles en este caso pequeños son los que hacen los esbozos grandes no podemos partir de otra cosa entonces cada proceso que estamos viendo estamos elevando el nivel de un poco de complejidad sin dejar el pragmatismo es decir sin ser sin dejar de ser prácticos la practicidad nos va a llevar por favor le pido siempre el que si hay alguna duda y yo pueda si yo la la puedo contestar con el mayor de los gustos si no la sé se lo diré y le prometo que el día siguiente le tendré la respuesta en este caso estudiaremos directamente una herramienta que nos va a posibilitar recuerde que teníamos una tarea pendiente no se preocupe la vamos a pedir verdad al final verdad si usted en este caso la pudo hacer algo que es importante que usted sepa es que las herramientas son elementos operativos que me permiten a mí a trazar una línea claramente establecida para poder tomar decisiones las herramientas me ayudan a tomar decisiones aunque sean operativas las herramientas me ayudan porque porque me dan resultados y que la herramienta me ayuda a impulsar este día veremos claramente ese proceso le doy la bienvenida a cada uno de ustedes colegas es un gusto enorme el poderles tener acá un placer recordarle siempre que para insafor y para inglés corporativo es un honor tenerles acá verdad es un honor el poder contar con la presencia de cada uno de ustedes este día veremos una herramienta estaremos bombardeando con herramientas ya vimos un poco un planificador verdad vimos un poco con una óptica de harvard ahora veremos un elemento mucho más preciso para poder para poder presenciar un hilo conductor de los elementos de riesgo en la parte financiera y eso en determinado momento se vuelve categórico se vuelve necesario se vuelve imperativo entonces suplicarle siempre que por indicación de insafor siempre poder tener su cámara encendida es un requisito para el curso de ustedes y por supuesto agradecerles la presencia recuerde la asistencia es es necesaria ingrese a su plataforma verdad ahí hay unos laboratorios y por supuesto este servidor en este caso se siente muy complacido de tenerle acá hemos preparado un material especialmente para ustedes pasamos el fin de semana programando verdad algunas de las clases de esta semana por no decir la gran mayoría y ha sido un gusto el poder tener las herramientas necesarias para poder concretar sobre todo el poner bases estamos colocando bases no sé si usted se ha percatado pero estamos fundamentando estamos colocando elementos que me permitan entender precisar y por supuesto asumir situaciones contextos y realidades tradúzcame Marvin es sencillo que yo pueda comprender es elemental que podamos comprender y eso nos va a llevar a que tengamos una perspectiva mucho más clara de lo que la supervisión y la gestión nos debe de enseñar entonces esta noche estaremos hablando de la evaluación de la factibilidad indudablemente de la factibilidad que financiera y los riesgos asociados a los proyectos lo cual se vuelve indiscutible una herramienta necesaria entonces para poder establecer ese vínculo le pido me acompañe por favor a esta conferencia es una conferencia muy práctica trataré de ser muy conciso sin dejar afuera en este caso lo fundamental el análisis y lo práctico son tres elementos que siempre deben estar en nuestro proceso el fundamentalismo que es el conocimiento la capacidad de análisis es decir aquellas variables que estén ahí que sean necesarias estudiarlas pero cómo las pongo en práctica entonces los tres elementos siempre estarán presentes en nuestras sesiones fundamento análisis y aplicación tres elementos indiscutibles necesarios acompáñame por favor para ver qué tenemos en esta noche para cada uno de los que ahora estamos en esta sesión que le voy a hacer bien honesto a mí me gusta mucho motivar y le voy a decir algo preciso estas sesiones le van a ayudar a usted a elevar dos escaletas personales y dos escaletas profesionales las personales son aquellas que tienen que ver con la seguridad que usted va a poder enfrentar las profesionales son aquellas que usted va a poder desplegar directamente ya en su espacio operativo en su espacio estratégico o dentro de un entorno claramente establecido para lo cual de repente es necesario tener claridad de las herramientas la evaluación de factibilidad financiera y los riesgos asociados a los proyectos son mínimos los que en este caso hay que resolverlos nunca le van a pedir un proyecto si no lleva una evaluación de factibilidad financiera jamás usted lo sabe muy bien y le van a pedir cuáles son los riesgos que están asociados déjenme un poco presentarle qué es lo que tenemos en esta conferencia vamos a conocer la evaluación de la factibilidad financiera y riesgos asociados a través de una herramienta vamos a colocar ahí el conocimiento directamente pero nuestra meta será describir esta herramienta en la descripción vamos a fundamentar vamos a analizar para que al final tengamos una competencia mínima cuál será esa competencia mínima el poder identificar la evaluación de factibilidad y en la parte financiera y ver cuáles son los riesgos pero sobre todo queridos colegas que usted pueda en este caso tener precisión sobre lo que la herramienta le puede permitir lo que la herramienta le va a visualizar porque las herramientas le permiten ser elementos operativos le también le confieren el visualizar y al final le confieren también aplicar acompáñame a ver un poco la herramienta que vamos a ver ahora es una herramienta que habla sobre el análisis de factibilidad económica y evaluación de riesgos empresariales es muy usada verdad en tiempos modernos en tiempos modernos estoy hablando de escuela nueva 2008 para acá si usted se va al tiempo de kotler entonces estamos en en tiempos en este caso tradicionales contemporáneos pero escuela nueva significa aquellas que en determinado momento están gestadas sobre los cambios que en este caso se han experimentado de qué estamos hablando entonces de una herramienta que me va a permitir hacer un análisis de una herramienta que me va a permitir tener una evaluación un poco más periférica pero antes de proseguir permítame definir de lo que estaremos hablando la evaluación de factibilidad financiera y riesgos asociados a los proyectos que es es un proceso integral y cuando hablo de un proceso integral significa que es absorbente envuelve todo la parte directa indirecta todo aquello que le reúne y por supuesto que se lleva a cabo para poder emprender un proyecto o o algún proceso de iniciativa empresarial siempre 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 el objetivo principal va a ser determinar si el proyecto es viable desde una perspectiva financiera y cuáles son los riesgos potenciales que podría afectar su éxito antes de presentarle esta herramienta una herramienta de análisis de factibilidad económica y evaluación de riesgo déjeme hacer dos preguntas absurdas voy a utilizar el método español que se llama de lo absurdo a lo complejo es un método que usted lo puede encontrar en la universidad de salamanca la universidad de salamanca es por no decir casi una de las primeras en europa verdad en el establecimiento y ellos fueron los que establecieron de lo absurdo a lo complejo dígame usted cuál podría ser la perspectiva de alguien que emprende en este caso un viaje para guatemala si sólo tuviera 10 dólares me gustaría escuchar alguno de ustedes si sólo tuviera 10 dólares cree que es posible llegar a guatemala con 10 dólares marco rubén garcía qué piensa 10 dólares para llegar a guatemala buenas noches buenas noches hay que evaluar muchas cosas verdad ante todo que se puede llevar si se va a comprar o no se va a comprar primeramente y después los riesgos allá cuánto se va a basar en aduanas sé qué cuánto qué es lo que pagar cuánto hay que pagar de ahí este pues a depende del lugar donde se vaya a llegar pues hay que evaluar si se vaya se va a dormir quizás cuántos días se va a quedar primeramente si se va a necesitar un cuarto o un hotel o o si se va a acapar en un parque no sé entonces todo eso se debe de evaluar antes de verdad podría ser que sí si se lleva la alimentación si no se va a pagar hotel o todo y dependiendo también si no se va a pagar impuestos en aduanas aunque siempre se va a gastar gasolina si va a un vehículo propio o va en excursión verdad entonces por eso hay que contemplar muchos factores marco acaba de hacer una descripción muy amplia si ustedes lo ven marco ha hecho una descripción integral pero ahora yo me atreveré a ser un poco más incisivo con marco con marco somos brothers de hace tiempo marco va a simular que somos amigos de hace mucho tiempo y le digo marco voy a ir a guatemala con 10 dólares que en este caso lo que quiero es ir a dar una vueltecita por antigua guatemala que me sugiere marco entonces cuál podría ser su respuesta marco solo tengo 10 dólares creo que se me la cámara sí perdón bueno yo principalmente le diría que no porque uno puede también encontrarse a otros riesgos o un factor que puede afectar en el camino entonces ahí se me puede gastar dinero y voy a llegar sin dinero ya y tampoco es viable estar sin dinero más adelante pues por lo por lo que me pudo haber sucedido porque no siempre tiene que contemplar alguna emergencia en el camino yo diría que no y ha sido muy claro marco excelente marco excelente una excelente respuesta y me ha dicho claramente que por la parte financiera antes de invertir hay que calcular y prevenir la evaluación siempre va a ser nuestra brújula de poder encontrar lo que nosotros buscamos algunos le llaman éxito hay que definir qué es éxito para mí éxito probablemente sea dormir en mi cama y poder en este caso descansar para algunos otros probablemente será tener un Jeep Wrangler verdad de 3.6 en su motor verdad que en este caso le va a gastar más o menos por por galón 16 en este caso para 16 kilómetros únicamente le va a alcanzar quizás sea el sistema de éxito o probablemente para otros el sistema de éxito será siempre andar 250 dólares en su cartera verdad durante todo lo que disculpe que me interrumpa dígame eh tal vez comentar por ejemplo yo trabajo por una empresa grande privada verdad y bueno lo que usted dice es muy cierto por ejemplo ellos compran a veces propiedades y bueno una de ellas por ejemplo que tienen en el salvador del mundo la compraron por dos millones de dólares pero a mí me extrañado siempre que ellos compran propiedades pero nunca se evalúan eh aquellas condiciones cuando son antiguas y ellos se ponen a modificarlas sin los respectivos permisos sin saber eh con el con el Ministerio de Cultura si hay hay o no hay problema para poder modificarlas entonces a veces a ellos les sale hasta cuatro veces más caro porque el el Ministerio de Cultura los ha multado hasta tres veces y hay que después los impuestos híjole yo digo yo bueno hay un departamento de jurídico hay un montón de bausadas entonces y entonces por qué no funciona qué es lo que no funciona digo yo o sea tanto dinero hay que lo lo desperdician hace poco quizás compraron otra otra casa que era un hotel antiguo en el centro de San Salvador está parado está botado Ministerio de Cultura llegó lo se clausuró la la reparación fueron varios miles de dólares le impusieron dos multas y vuelvo y me hago la pregunta quiénes son los que están a cargo de esos proyectos o sea qué evaluaciones hacen o sea una tan mala planificación que yo digo oye mejor me deben de aumentar el salario a mí diez veces y tal vez yo le funcione mejor porque wow o sea tienen el dinero y ahí está tirado ya lleva tres años tirado y se tiene ahí que ni para atrás ni para adelante no sé qué están esperando creo que Cultura no no se lo va a permitir por ahorita va a estar tirado invirtieron supuestamente para para ganarle y nada y ahí está la la edificación entonces y es bien importante me gusta ese tema que está tocando y y esas son las preguntas tal vez usted ahí ya vamos a conocer por qué o digamos las personas que están ahí a cargo quizás por el cuello no sé verdad porque ahora entiendo un poco más que todas las cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de verdad para no desperdiciar el dinero pues si bien es cierto una empresa pueda tener dinero pues tampoco para mí es justo si yo fuera el dueño o no o sea para mí con 50 mil dólares que que fueran de multa nombre o sea verdad gracias al contrario y creo sabe que es lo que ha de pasar marco leyeron mal padre padre pobre padre rico verdad quizás lo leyeron al inverso verdad denis flamenco venga denis antes de comenzar con la herramienta le escuchamos sí buenas noches a todos de hecho este yo tengo una una pregunta concretamente con la herramienta que está acá en pantalla justamente porque veo en la definición que es una herramienta o de evaluación de factibilidad financiera y riesgo entonces quiero saber qué grado de correlación tiene esta herramienta contra por ejemplo la tasa de interés de retorno el valor actual neto por ahí puede ser algún flujo de efectivo descontado o no dado que estas herramientas yo considero que son únicamente herramientas como tal financieras y no incluyen la lista de riesgos como lo como lo como la herramienta que ustedes tienen acá en pantalla entonces no sé si tienen alguna correlación en concreto estas herramientas contra la que usted presenta o son totalmente independientes o metodologías diferentes dice que que interesante denis gracias por la pregunta denis la herramienta que nosotros vamos a ver ahora es una herramienta pragmática es una herramienta que nace directamente para poder explorar posibilidades y creo que denis tiene claridad sobre lo que ha pasado y por eso hacíamos énfasis hay escuela tradicional y escuela nueva hay decisiones que de repente se deben de tomar de acuerdo a los análisis y tratando de dar respuesta a lo que denis dice cada una de las perspectivas con las cuales evaluemos van a permitir dar una respuesta esto va a ser de acuerdo a lo que nosotros sostenemos que es lo que llamamos fundamento a lo que nosotros decimos capacidad de análisis que ya en este caso marco nos acaba de decir hombre en qué cabeza cabe ojo pero también qué clase de aplicación vamos a llevar la herramienta que ahora vemos es una herramienta pragmática únicamente en este caso busca visualizar verdad visualizar los elementos básicos busca en este caso identificar cuáles son aquellos elementos que deberían estar presentes en todo proceso de factibilidad financiera pero también en este caso identifica aquellos procesos en donde la parte de desarrollo de riesgo debería de estar como elemento vital e imperativo entonces respondiendo un poco a lo que denis nos nos consulta es que la consulta es cuál es el enfoque en este caso utilizamos entonces y es tiene relación con lo que dice marco porque comprar en este caso un un inmueble si en este momento está parado verdad porque comprar de repente elementos que de repente quizás no tienen quizás bueno nosotros tenemos una propiedad parecida a la que marco está hablando no podemos tocarla verdad porque es patrimonio verdad una casa de de mi abuela verdad entonces qué es lo que nos pidieron factibilidad financiera y cap y los riesgos asociados al proyecto que nosotros presentamos porque porque las paredes son especiales porque las vigas son especiales entonces esta herramienta lo que busca es primero visualizar luego indudablemente identificar y luego dejar en evidencia los elementos necesarios para ser factible algo financieramente y poner en exhibición los elementos de riesgo solamente eso lo que menciona en este caso el colega son aquellos que nos permiten en este caso realizar una parte más operativa en este caso direccionando con un direccionamiento directamente a una a una empresa focal pero esta nos permite en este caso realizar un análisis esa es la única diferencia que hay sobre eso verdad espero haya podido resolver la 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 duda en este caso solo le recuerdo lo tradicional a veces nos obliga a tener un elemento en este caso relacionable lo contemporáneo o aquello que de repente está en evolución como es la escuela nueva nos permite identificar visualizar y comprender qué cosas hay que hacer por ejemplo para nadie es en este caso desconocido que de repente el transporte es un problema en nuestro país lo tradicional que sería cambien buses mejoran rutas a pero si hacemos una evaluación de factibilidad financiera y cuáles son los riesgos asociados con esta herramienta verá la perspectiva que se tiene veamos si hay y veamos qué riesgo corremos aunque ande el emir ahora acá pero es importante el tomar en cuenta eso lo tradicional me dice tome medidas ya tome medidas ya eso es lo tradicional que es lo que denis en este caso ha señalado elementos tradicionales pero en este caso esta herramienta nos permite visualizar exponer y aplicar indudablemente pone en exposición algunas cosas que no van a gustar y más que de repente generar un elemento operativo en este caso clásico necesitamos un elemento operativo más versátil por ejemplo tengo claro que hay algunas empresas que están en un serio caos le digo porque son son parte de mi cartera por la factura digital ese es el efecto tradicional el efecto en este caso de escuela nueva es dije digitalización completa en todo espero haber respondido déjeme un poco avanzar y luego volvemos nuevamente a la pregunta que me ha me ha parecido interesante la la pregunta de denis el primer elemento de esta herramienta hay que identificar el proyecto o iniciativa hay que poner un nombre de qué se trata el proyecto y por supuesto acá tiene en este caso referencia a lo que en este caso nos está diciendo denis hay que evaluar la factibilidad financiera veamos cuáles son los ingresos estimados que nosotros esperamos del proyecto por ejemplo cuánto se espera al año yo le he puesto ahí 100 mil dólares por ejemplo a nosotros estamos en este momento con un proyecto directamente con azora pesquera únicamente estoy asesorando a una empresa que es la que lleva en este caso del proyecto y nos han contratado a nosotros como asesoramiento directamente de planificación entonces hemos hemos colocado cuáles son los ingresos estimados de cuantificación que se esperan del proyecto o de esa iniciativa y se han valorado en este caso un ejemplo verdad 100 mil los costos estimados es decir hay que calcular todos los costos asociados al proyecto incluyendo gastos operativos recursos humanos hoy talento humano verdad entonces se calcula 70 mil cuál sería el beneficio neto que hay que presentarlo claramente así pues únicamente realizamos una resta y los costos de los ingresos para obtener el beneficio es la resta que deberemos realizar si usted presenta esto claramente para penudo verdad para algunas instituciones como la junta de andalucía como la kfw le van a pedir en este caso ingresos estimados costos estimados y beneficio neto es una visualización claramente para evaluar factibilidad financiera si se le pide su empresa claramente usted debe de tener un estimado como logro cuantificar el estimado aguanteme y ya más adelante vamos a verlo como hago un costo estimado de lo de lo que voy a asociar al proyecto aguanteme ahí ya llegaremos allá pero son necesarios saber ingresos estimados costos estimados y beneficio neto eso son tres exactamente puntales para evaluar factibilidad financiera de una forma sencilla precisa y concisa factibilidad financiera nos referimos a un proyecto déjeme rápidamente antes que se me agote el tiempo pasar al número tres y antes déjeme un poco hablar sobre el paso número tres y recordarles que la evaluación financiera es como ajustar las velas de un barco antes de zarpar en busca de oportunidades si usted no ajusta las velas de un barco aquellos que hemos navegado sabrán claramente que iremos en este caso a un destrozo claramente es por eso que hay que identificar y evaluar cuáles son los riesgos que vamos a tener hay que enumerar los posibles riesgos relacionados con el proyecto e iniciativa nos lo piden por ejemplo la competencia intensa que va a haber los cambios de regulación que pueden haber la fluctuación en los precios cómo van a dar en este caso la rotación de lo proyectivo que yo dije que voy a gastar en este caso en mil quinientos dólares en tintas y de repente cuando hago el proyecto ya son mil ochocientos entonces hay que evaluar la competencia intensa hay que evaluar los cambios de regulación cómo están funcionando internamente en el contexto que el proyecto se va a llevar y por supuesto la fluctuación de los precios porque hay que enumerar estos posibles riesgos porque cada uno de ellos son variables y usted lo conoce muy bien y las variables en este caso nos han enseñado que si usted en este caso no maneja márgenes entonces tendrá serios problemas pero al final tendrá que evaluar probabilidad de cada uno de que estos riesgos pueda ocurrir y cuál puede ser el impacto y quiero hacer una separación entre impacto y penetración en un proyecto el impacto envuelve a todo el proyecto penetración en este caso es un segmento pero acá está hablando de impacto cuánto sería la problemática de los riesgos en todas las áreas hay que tener claridad por ejemplo si hay en este caso riesgos relacionados con la competencia que se está generando en el proceso hay que colocarla cuáles son los cambios de regulación que pueden existir por ejemplo la fragua que existe entre un costo directo o un costo indirecto entonces la evaluar la evaluación de la probabilidad que tengamos en cada uno de los riesgos debemos de colocarlo y visualizarlos déjeme decirle que cuando nos referimos a identificar y evaluar riesgos nos estamos refiriendo claramente a eso a colocarlos y para eso necesitamos tener una escaleta simple es decir una escaleta de calificación es decir qué tan riesgoso va a ser esto alto medio y bajo quizás un analista financiero me dirá no estoy de acuerdo permítame la identificación y evaluación de riesgos en un proyecto debe ser sencilla debe ser accesible para aquellos que hemos trabajado y seguimos trabajando con algunos organismos internacionales este este elemento de poder hacer una escaleta que es una escaleta es un parámetro de medición verdad a través del cual podemos medir qué tan riesgoso por ejemplo qué tan riesgoso es que rosa berta morales en este caso el cielo falso de su casa se pueda caer de bajo medio alto rosa cuál colocaría usted bajo medio o alto yo estoy viendo también el mío yo lo cuál será medio 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 bajo alto no la posibilidad quizás sería un poco baja perfecto acaba de ocupar una escaleta para medir un riesgo lo mismo hay que hacer con cada uno de los elementos que se nos presenten por ejemplo con cada una de las etapas en los cuales habrá que identificarlos como por ejemplo los costos que utilizaremos por ejemplo qué tan qué tan riesgoso podría ser que podría variar los precios en este tiempo en el salvador sobre que el proyecto se trate de alimentación para todos aquellos que estén entre los 25 y 35 años qué tanto riesgoso podría ser y le vuelvo a le voy a hacer otra vez la pregunta a rosa porque ya no los dos no volvamos a ver el cielo verdad porque porque puede ser qué tan riesgoso puede ser que en este caso los precios puedan cambiar en el proyecto qué tanto podría ser bajo medio o alto por ejemplo que los frijoles puedan subir o que el arroz que vamos a ocupar para darle de comida a algunos de los pescadores que se encuentran en este momento en aprietos qué tan qué tanto podría ser en este caso la identificación de ese riesgo en esas variables baja media o alta que suban los frijoles cuál puede ser por el momento ahorita este es bastante variable verdad a veces está bajo y a veces está alto porque por ejemplo ahorita que está con lo de la lluvia y todo eso la verdura ha incrementado el valor y si y si hubiera que mañana presentar el proyecto que le pondría usted en la comida bajo medio o alto por el momento le pondría medio medio perfecto porque ella misma ha dado una razón porque en este caso ha dado un contexto se acuerda que hay que en este caso incluir todo lo integral ha dicho en este caso la temporada en la que estamos dos se ha identificado con un producto específico gracias rosa berta y yo creo que también es bajo verdad lo del cielo mío también acá verdad en este caso que que caiga verdad mando al antonio le escucho mándenme yo creo que en esto del análisis de riesgo más que todo el lo cuando estamos viendo la parte de producción alimenticia haciendo los análisis con respecto al cambio climático con respecto a al a los impuestos que se pagan aquí en el país y todo eso todos estos riesgos en realidad en los proyectos el el con respecto a los precios con respecto a la producción es bastante variable verdad razón por la cual debería de ser alto porque verdad porque el montón de situaciones que que vivimos como como país nada menos hoy hace poco yo estaba haciendo una evaluación de un proyecto en el cual le regalaron las lanchas a unos pescadores entonces y queríamos saber queremos saber verdad cuál ha sido el impacto con respecto a a los medios de vida de pescadores entonces y bien interesante pues porque debido a la falta de lluvia al calentamiento de las aguas y todo eso los peces no ya no están aquí nomás están cada vez más retirados entonces aparte de eso la contaminación que está llegando al al mar y todo eso verdad entonces qué es lo que nos ha dado ya haciendo el análisis económico que muchos que muchos pescadores este nos manifiesta que el esfuerzo pesquero es tan tan variable en este momento verdad que como el insumo caro entonces el tiempo el hielo la comida todo esto entonces al final todo es bien alto el precio el precio entonces considero yo que el análisis de riesgo va a tener que variar según el producto que nosotros tengamos verdad al que le vayamos a analizar gracias manuela acaba de dar un amplio y ha colocado diferentes variables y se ha estratificado claramente en un segmento excelente cátedra manuel excelente por qué porque las variables de acuerdo a las interpretaciones de las áreas que nosotros tomemos así van a ser las escaletas pero hay que colocarlas nos exigen para un proyecto colocarlas que tan alto puede ser que y la argumentación debe ser lógica y no inferencial la lógica nos está diciendo lo que rosa nos diría lo que manuel nos diría que dependiendo en este caso de los contextos así también tenemos que interpretar las realidades por ejemplo nosotros estamos con un proyecto claramente establecido y en este momento para nosotros es medio el proceso ¿por qué? porque el tipo de producto que vamos a comprar claramente establece por temporada y para la temporada en este caso que se va a dar el proyecto pues se mantiene pero ya en este caso Manuel nos ha dado una clara referencia y espero que esos motores Yamaha verdad que han regalado para y que han dado para el proyecto de los pescadores en este caso no hayan sido en este caso porque están realmente sufriendo algunos practicamos en este caso y tenemos algunos intereses directamente en el mar y sabemos que está la situación está un poco en este caso déjenme avanzar al 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 elemento número cuatro ya visualizamos que depende cuál sea el rubro cuál sea el contexto así debo de colocar una escaleta lo que usted me diría anteriormente entonces qué me quiere decir con el paso número tres dependiendo cuál sea el contexto dependiendo cuál sea el rubro dependiendo de cuál sea en este caso la interpretación siempre debe estar medido con una escaleta en este caso que es lo más sencillo que existe para medir el nivel de riesgo ahora hay algo que se llama plan de mitigación de riesgos y el plan de mitigación de riesgos es gestionar aquellos elementos que parecieran riesgosos identificables y encontrar en este caso un elemento que pueda menorar su impacto y su penetración que pueda en este caso eliminar todos aquellos elementos que puedan ser un efecto burbuja diría en este caso Fisher claramente o el plan de mitigación se basa claramente en poder eliminar aquellos elementos que estén en un contexto dominado en aquellos contextos que no son dominados únicamente habrá que colocar variables en este caso de poder tener contingencia pero cuando definimos concretamente que para poder reducir la probabilidad que ocurra o para minimizar su impacto tenemos que elaborar un plan de elaborar un plan de mitigación de riesgo pero Marvin que es un plan de mitigación de riesgo pues Carter diría es únicamente poder colocar elementos en orden que puedan bajar los niveles que están bajo mi control o en aquellos que yo pueda tener algún tipo de evaluación dejar siempre algunos elementos sobre los cuales no podemos tener control por ejemplo nosotros tenemos un proyecto para el mes de octubre donde no tenemos donde no tenemos control como por ejemplo costo de hospedaje tienen alrededor de 40 personas de afuera no tenemos en este caso porque aun cuando hay tarifas es una temporada alta y eso en determinado momento tendrá que pasar por manos de quien nos visita entonces cuál es el plan de mitigación de riesgos para poder hacer un proyecto tendremos que elaborar un cronograma claramente establecido para ver cuáles son los riesgos y sobre ellos presentar posibles soluciones para poder hacer que estos mismos puedan bajar en lo que nuestra mano esté o en aquellos elementos donde se presenten por eso es importante el FODA donde hagamos un cruce de variables por ejemplo entre una fortaleza y una oportunidad hago el cruce claramente puedo identificar un plan de mitigación para presentar una respuesta por ejemplo un plan de mitigación para implementar un proyecto en donde vamos a utilizar cuatro vehículos cuatro por cuatro y visitar en este caso cuatro zonas que es un proyecto que nosotros vamos a impulsar en diciembre en este caso cómo haríamos para desarrollar un plan de mitigación de riesgos pues en este caso habría que identificar cuáles son los riesgos que hay primer elemento verdad el tipo de vehículo cuánto costará el tipo de vehículo cuánto costará su uso gasolina mantenimiento verdad sobre eso tendré que elaborar el tipo de riesgo cuando ya tengo elaborado el tipo de riesgo entonces puedo generar un proceso de mitigación para cada uno de aquellos que ha sido identificado qué es lo que voy a hacer en el plan de mitigación que lo veremos más adelante es sencillo presentar respuestas presentar soluciones para bajar los riesgos podrían ser riesgos en este caso con los cuales yo tengo control o riesgos en los cuales no tengo control pero podría ser en aquellos en donde nosotros podamos ejercer directamente por ejemplo si hay 40 visitas y el presupuesto únicamente me alcanza para 28 pues lógicamente mi plan de mitigación será programar 32 para poder repartir en este caso y poder en este caso bajar los riesgos de que el proyecto no se lleve a cabo ahora pregunto conocer el lugar tiene razón verdad y eso es importante ahora pregunto gestionar los riesgos en los negocios debería ser algo fácil pues no debería ser algo difícil pues no pues debería ser algo trabajado pues sí eso es parte del proceso y cuando hablamos de gestionar riesgos es que en los negocios es como mantener un paracaídas en la espalda y puede que nunca lo necesitemos pero es reconfortable saber que estar ahí un plan de contingencia nos ayuda a poder elaborar claramente y lo veremos más adelante así como se ahora un plan de la espalda y lo veremos más adelante exactamente al final de la próxima semana estaremos viendo los tipos los tipos de plan plan operativo un plan de acción un plan de contingencia como lo operamos como lo supervisamos y eso nos da en este caso una clara referencia déjeme un poco quedarme ahí porque si no el tiempo nos puede comer a ver con todo lo que he hablado que creen que creen que es importante sugerir en este proceso y en esta herramienta que se le viene a la mente silvia lorena flores que le llama la atención de todo lo que hemos visto silvia buenas noches entonces la última parte que explicó de la mitigación de riesgos porque hay que evaluar todo lo que va a pasar el riesgo que vamos a tener y proponer la solución que le vamos a dar a ese riesgo exactamente y falta el segundo elemento que lo veremos pasado mañana de la herramienta que la toma de decisiones vamos a ver una una segunda parte de esta herramienta como tomó decisiones cuando ya tengo la escaleta y lo ha dicho muy bien silvia excelente silvia verdad noemí sabe garcía qué piensa con qué se queda creo que básicamente es con definir el orden quizás de los riesgos para poder identificar la estrategia a a poner en en práctica es prácticamente definir evaluar cuál es el mayor del mayor al menor riesgo se me está adelantando noemí se me está adelantando porque esa es la matriz de eisenhower directamente urgente e importante que la vamos a utilizar la vamos a utilizar en esta semana utilizaremos la matriz de eisenhower excelente aporte noemí carla joana murcia con qué se queda buenas noches igual creo yo que con lo de tomar en cuenta o evaluar todas las posibilidades de riesgo que hayan y como de qué manera tratar quizás no de cómo cómo decirlo como de evitarlo pero sí de poder resolverlo y creo que ha dicho la palabra correcta carla la el resolver es para lo que los contratan no sé si usted ha escuchado esa frase de verdad sí sí a mí me lo han dicho muchas veces verdad los empresarios te contrato para resolver excelente aporte carla creo que es importante gracias denis rivera con qué se queda hola buenas noches buenas noches tenis buenas noches yo me quedo con los posibles riesgos relacionados con el proyecto muy importante y buen enfoque verdad cuando se maneja algún proyecto sea pequeño o grande siempre hay riesgos que uno tiene que valorar antes de hacer el siguiente paso excelente denis excelente y tiene toda la razón cuando lo relacionamos directamente estamos en la fragua directamente excelente denis muy amable guillermo antonio con que se queda buenas noches buenas noches me quedo con lo que es la evaluación creo que es una herramienta súper importante para la empresa porque de ahí depende hacer algún proyecto evalúan primero si les conviene o no les conviene el riesgo que tienen eh si necesitan contratar a alguien para seguir adelante con los proyectos creo que la evaluación es una herramienta bien importante que tiene que tomar en cuenta excelente excelente me parece muy bien fátima hernández excelente aporte guillermo fátima hernández con que se queda hola buenas noches y buenas noches en caso con relación del tema me quedo quizás con la medición que se tiene que hacer sobre los los riesgos verdad porque es importante identificar o verificar los parámetros con los que se va a hacer el proyecto es bien importante más que todo eso excelente muy muy claro el aporte y déjenme entonces poder presentar un caso práctico verdad que con eso eh esperaría que ustedes algunos me den algún aporte directamente es un caso práctico relacionado con herramienta verdad por ejemplo estamos hablando de eh Luis 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 es un emprendedor y es apasionado por el café y tiene la idea de abrir una pequeña cafetería en el lugar donde vive quiere evaluar si el proyecto es financieramente viable antes de tomar una decisión la cafetería ofrecerá café de especialidad y pasteles caseros que en este caso eh serán a aquellos postres que nos puedan gustar tres leches, un tiramisu, cualquier parecido es pura casualidad. Entonces, ya tiene claro cuál es la idea del proyecto. Veamos en este caso, evaluemos la factibilidad financiera que podía tener. Luis va a comenzar a evaluar la factibilidad financiera del proyecto. Primero, los ingresos. Luis ha hecho una estimación promedio utilizando una escaleta sencilla y práctica de cuánto es lo que él piensa que va a vender con respecto a la curva que en este caso Fermín Estrada establece sobre probabilidad de venta. Él estima que puede vender 100 tazas de café al día, ¿verdad? Y se siente muy Starbuck él y dice que le va a colocar tres dólares a cada una de ellas, lo que resulta con un ingreso de 300 dólares. Esos son los ingresos. Él está proyectando, está generando un panorama para saber si es factible. Ojo, es una curva únicamente. Él se mueve rápidamente para los costos. Él hace un cálculo, en este caso, utilizando la probabilidad de RAC directamente, probabilidad de RAC, que nos establece claramente costos directos, ¿verdad? Y costos diarios. Él utiliza el RAC y, en este caso, dice que calcula que los costos diarios, incluyendo los ingredientes, alquiler y salario de un barista, si no le digo, pues está así a lo grande, suman 150. No creo que el barista le sume eso, ¿verdad? Pero él está ocupando el RAC y ahí le doy la razón. Entonces, en este caso, los costos andan por ahí. ¿Cuál será el beneficio neto? Resta los costos de los ingresos para obtener un beneficio neto diario de 150, de acuerdo a su análisis. Déjeme un poco ir más allá y a ver si usted no le, en este caso, le dice, eh, 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 muchacho, creo que las variables que has ocupado y a través del sistema de medición quizás están muy bajas. Pero déjeme un poco ir para los riesgos asociados. Luis identifica algunos riesgos potenciales y él en la noche perdió el sueño porque lo primero que se le vino a la mente fue la competencia. Entonces, ahí dijo, puede haber otras cafeterías cercanas que ofrecen productos similares y eso le dio insomnio. Entonces, el primer riesgo que identificó el segundo riesgo que a él le dio en este caso y le agarró por comer a eso de las dos de la mañana es la estacionalidad. Es decir, los patrones de consumo de café pueden variar según la temporada. Algunos les agarra café con pan en algunos tiempos y algunos se ponen exquisitos y únicamente compran el café. Y eso fue lo que a él le ha generado un ataque de ansiedad, ¿verdad? Indudablemente controlado. La estacionalidad. El tercer riesgo que él ve, que es una variable indudablemente que va a estar presente, es la fluctuación de precios. Dígame si no. Y él dice que los precios de los ingredientes pueden aumentar. Y claramente él tiene identificado tres posibles riesgos asociados. Él entonces dice que deberá tomar una decisión para combatir con procesos de mitigación directamente. Y él pasó todo un día pensando y dice, ¿qué hago? Y lo primero que él dice que va a hacer es que va a realizar un análisis más detallado de la competencia local para comprender mejor su posición en el mercado. Primer elemento, ¿verdad? Que él va a tomar decisión para mitigar un poco porque ya identificó el proceso en este caso. Eso, tomará en cuenta. Bien dicho, Ivón. Segmento. Perfecto. Luego él dice que va a preparar un plan de marketing para atraer clientes durante las estaciones más lentas. Está viendo él que el riesgo lo va a atacar directamente a través de un plan de marketing. Espero que contrate a alguien directamente que pueda, en este caso, conocer el ambiente. Por cierto, las redes sociales son herramientas poderosas. No se le olvide. Y un tercer elemento que él está, en este caso, asociando a su tercer riesgo es establecer un fondo de contingencia. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Plan de contingencia. Un fondo de contingencia para hacer frentes a posibles aumentos en los costos de los ingredientes. ¿Cómo haré esto? ¿Cómo hago un plan de contingencia? Espero podamos desarrollarlo. Y estas son las mitigaciones y toma de decisiones que Luis hace. Habiendo dicho esto, ¿qué piensan ahora, queridos colegas? ¿Verdad? Graciela Palacios, ¿qué piensan? Creo que tiene problemas Graciela ahí con su micrófono. Bueno, Denise Flamenco, ¿qué piensas sobre esto? Hola, buenas noches. Buenas noches, Denise. Sí, sí. Respecto al punto que ponía, ¿verdad? En pantalla, pues me parece bastante bien. Y el análisis detallado que se presenta o el análisis en concreto de las medidas o herramientas que pueda utilizar en el tema del plan de contingencia. En el tema de analizar el tema del mercado con aspectos mercadológicos y tal. Me parece que son bastante buenos. Hay puntos adicionales que tal vez yo consideraría que se pudiesen agregar. ¿Y cuáles? Por ejemplo, ahí mencionaba un aspecto bien importante que es el tema de la estacionalidad. Entonces, por ahí, si se tuviese una data respecto al comportamiento de precios y demás, yo personalmente haría una descomposición de la serie temporal y ahí pudiese quitar y ocupar únicamente el componente de tendencia. Y ya eso me da un panorama más real del comportamiento, ¿verdad? Y poder omitir esa estacionalidad. Bueno, quizás ese es mi comentario, Mr. Me parece muy bien, Denise, ¿verdad? Lo único que es que el pobre Luis no tiene los 25 mil para poder tener acceso a la data, ¿verdad? Que nosotros acabamos de comprar. Por cierto, estamos haciendo un estudio financiero, les comentaba, para el lanzamiento de una tarjeta de crédito acá en Santa Tecla. Digo, acá, ¿verdad? Como que todos estamos acá. Acá en Santa Tecla directamente, ¿verdad? Aquí en Ciudad de Marliot se va a hacer un lanzamiento. Pero, Denise, acá va a tocar un punto clave, ¿verdad? Cómo se transforma. Espero que en este caso, cuando lleguemos a los planes, podamos en este caso tocar esos elementos. Ivonne Melisa Martínez. ¿Con qué se queda? ¿Cómo ve? No le escuchamos, Ivonne. Creo que el micrófono no está activo. Buenas noches. Hoy sí, Ivonne. Sí, como decía, de que me llamó la atención, de lo que se ha hablado desde el principio, que es buscar las formas de resolver todo de una forma más práctica, sin andarle dando tanta vuelta a la cosa, pero sí llegar a los puntos específicos que hay que analizar y resolver. Ivonne claramente es una mujer sabia y eso se llama practicidad, ¿verdad? El poder de la simpleza. Se los recomiendo el libro. Excelente aporte, Ivonne. El poder de la simpleza o el poder de lo simple, que es una traducción más clara, de Jack Trout. Y tiene razón, Ivonne. Hay que ser muy simple para poder dar una respuesta, ¿verdad? Y eso es importante. Marvin Osvaldo Herrera. ¿Con qué se queda? Gracias, Ivonne, por el aporte. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Marvin. Pues, este, está bien, digamos, interesante, ¿verdad? Los planes y evaluaciones de riesgo, de lo que hay, ¿verdad? Me llama la atención de, digamos, para llevar proyectos. Si usted va a llevar a cabo un proyecto, tiene que evaluar todo eso, ¿verdad? Los riesgos que hay, este, cuánto tiempo se va a invertir, los permisos que hay que sacar y todo eso para evitar esos tipos de multa y cosas así, lo que decía el compañero, ¿verdad? Porque, digamos, una inversión, los empresarios lo que quieren es ganar, ¿verdad? Digamos, si ellos, ¿no? Ven una ganancia a corto plazo o a largo plazo de la evaluación que tengan ellos, este, hay que evaluar todos esos riesgos. Eso me llama la atención. Y acaba de abrir una puerta, ¿verdad? Esta que habla Marvin es el ROI, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre nos piden el ROI directamente. Indudablemente, Marvin habla claramente de todos aquellos alicientes que necesitamos sumar a esto que hemos presentado. Indudablemente, es una herramienta básica, elemental, pero debemos sumar. Por eso son los tres criterios que yo le pido siempre, que los tenga presentes. Y qué bueno que Marvin nos lo relaciona. Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Ahora yo pregunto, ¿qué más será necesario? Probablemente, de repente, salga y hago tres acotaciones rápidamente. Por ejemplo, BID tiene, en este caso, un perfil claramente establecido sobre los proyectos. Ustedes lo saben muy bien. Número dos, todo en la parte financiera directamente regional tiene un apartado diferente a lo que en este caso se pide. Y el tercer elemento, los elementos que tienen que ver con cooperación directamente. Donde algunos, incluyendo su servidor, trabajamos y directamente son totalmente diferentes. Pero sobre todo, lo que no debemos olvidar es que hay que identificar los riesgos. Y al identificarlos, hay que proponer mitigación. Los ejes son fundamentales, son transversales. No los podemos olvidar. Hay elementos que deben acompañar al proceso. Pero el mismo no puede variar sobre su identificación. Qué gusto en saludarles, queridos colegas. Gracias. Ha sido interesante. Mire, qué me encanta poder escuchar, en este caso, conocimiento. Y eso que nos faltó, vi algunas manos levantadas por ahí. Y que nos faltó escuchar algunos. Sé que aquí hay personas que tienen mucha experiencia en proyectos. Y agradezco algunos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete mensajes en privado. Agradezco enormemente, ¿verdad? Algunos de los elementos que se han mencionado. Excelentes aportes. Me parecen importantes. Siempre recuerden. Hay un diferencial sobre lo protocolario. Sobre aquellos que son líneas transversales. No se le olvide. Los elementos, en este caso, protocolarios o de procedimientos son algo. Pero los elementos transversales nunca se nos deben olvidar. Feliz noche. Mañana tenemos una sorpresa. Por favor. Por favor, en punto de las ocho, les espero acá. No se tarde, por favor, porque comenzaremos, en este caso, de lleno. Les deseo una feliz noche. Gracias, colega. Qué increíble. Me encantó el poder escuchar a cada uno de ustedes con su participación. Y faltaron algunos. Mañana, en este caso, les tomamos en cuenta y podemos, en este caso, ser más envolventes. Una feliz noche para aquellos que acaban de apagar la cámara y vi que pasó la cena. Buen provecho. Buen provecho para los que pasó por ahí el platito. Buen provecho. Un abrazo. Feliz noche. Nos vemos mañana a las ocho. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Gracias.